Y te digo más, te apuesto que vamos a encontrar ironías sobre gente que egresa y demás, todas esas cosas que hacen sobre escolares y cuestiones, porque yo los cargaba de que nunca llegaban a ejercer una madurez política y que eran como niños de escuela y demás. Y ellos aprovechaban esa situación para plasmar esa clase de actividades, ¿no? Mirá. Mirá que loco. A ver. Te felicito por este año con mucho cariño, señorita maestra. Lucas, espero que seas muy feliz en toda tu vida, te quiero mucho. María. O. Por favor. Oh, Dios mío. Ah, o. O. O.